Señor Presidente, subí a la frecuencia, señores. Muy buenos días, señores y señoras. Nos saluda Rodrigo Chávez, un funcionario público al igual que ustedes, que ostenta el título de Presidente de la República, pero que sabemos todos, somos funcionarios públicos con diferentes responsabilidades. Me siento sumamente honrado de dirigirme a ustedes, quienes con valentía y compromiso protegen todos los rincones de este país y, sí, lamentablemente arriesgan sus vidas por la seguridad de los ciudadanos costarricenses. Dios, patria y honor, es el llamado que une a los más de 12.600 hombres y mujeres que con su entregue y sacrificio resguardan la soberanía de este país y protegen la integridad de nuestra gente y la constitución política. Más allá del uniforme y el escudo sobre su pecho, cada uno de ustedes representa el orden y la esperanza de miles de ciudadanos costarricenses que ven en la fuerza pública un aliado y un protector ante las injusticias del mundo. Les extiendo mi agradecimiento y profundo respeto a ustedes que saben que servir al país requiere de un compromiso diario y una entrega incuestionable porque sólo así se logra combatir la maldad, la delincuencia y la corrupción. Que Dios los siga protegiendo de la misma forma en que ustedes protegen sin duda ni miramiento al pueblo costarricense. Que la patria, la cual les debe un agradecimiento infinito por su valentía, de sus acciones y el sacrificio de sus heroicos caídos, sea baluarte de sus derechos como ciudadanos y vele por mejores condiciones para el justo ejercicio de sus labores. Y que el honor enmarque siempre el rumbo de sus acciones y los dirija con rectitud por los caminos de la dignidad, la lealtad y el servicio. Resistan las tentaciones que yo sé les están poniendo. Tengan el amor por la patria que significa hacer el trabajo de una manera limpia, sin corrupción. De corazón, muchas, pero muchas gracias a todos ustedes. Le pido a Dios que los bendiga, a sus familias y que Dios bendiga a nuestra amada Costa Rica. Un abrazo muy fraterno, cargado de respeto de su servidor Rodrigo Chávez. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.